Música Retornamos al segmento deportivo para hablar acerca de las actividades del fútbol que se vienen concretamente para el día domingo que se concentrarán aquí en el campus universitario. En lo que refiere al torneo de la primera vez del fútbol masculino por el torneo clausura, Universidad se enfrentará a Atlético Granada de Olver el domingo a las 13 horas en lo que es la cuarta fecha de este torneo clausura. Ahora, acto seguido de este partido se va a desarrollar una nueva fecha de una segunda fase del torneo de fútbol femenino en primera división que también organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con el clásico universitario. El elenco verde contra el elenco blanco desde las 15 horas en esta segunda fecha de la segunda ronda, esto es por la zona campeonato del fútbol femenino. Pasando al ámbito del hockey, habrá actividad el día sábado en el Polideportivo Municipal número 2. Mañana se enfrentará Universidad ante el equipo de Barrio Parque. Barrio Parque, recordamos, le saca una diferencia de medio punto, 16 unidades a 15 puntos y medio de Universidad. Así que primero y escoltas estarán disputando el primer lugar de esta zona permanencia del torneo que organiza la Federación Provincial de Hockey. El encuentro comenzará a las 16 y 30, recordamos, de mañana sábado. Y por último, información que tiene que ver con el handball. En primer lugar, la rama masculina en primera división de la Federación Cordobesa desarrollará su quinta fecha, perdón, su cuarta fecha en la primera B del clausura. Y de lo que la enfrentará desde las 19 horas este sábado al equipo de Banco Córdoba de la Ciudad Capital. Sin embargo, no es la única información referida a esta disciplina porque también en la jornada del sábado se desarrollará en embalse un Grand Prix con la participación de dos elencos académicos. Por un lado, el elenco de juveniles de la rama masculina que enfrentará al equipo de la localidad de Hernando. Mientras que en primera femenino, Universidad se enfrentará a Huargos de Río Tercero en este Grand Prix a desarrollarse en la localidad de embalse. Y con el handball nos despedimos de este segmento deportivo. Muchas gracias. Gracias.